La verdad que creo yo y siempre he tratado de responder a los pueblos, localidades, con todo lo que he podido hacer, en el peor de los contextos, y bien lo decía Elda o también Graciela y el propio Gustavo cuando hablaban, nos tocó un momento difícil del país y de la patria. Yo cuando fui candidato a gobernador soñaba que las políticas de Cristina iban a continuar y que íbamos a tener un país donde podía la gente seguir pensando en el futuro, podíamos seguir desarrollando nuestra provincia con obras, con acciones, con programas, con todo lo que hacía al empleo, al crecimiento, a esa felicidad que tenía nuestro pueblo. Lamentablemente no fue así y me tocó gobernar con un gobierno de otro signo político, un gobierno totalmente adverso a nuestras concepciones políticas, a nuestra mirada y desde ahí tuvimos que ponerle el pecho, defender a los chaqueños y ponernos al frente de toda y cada una de las demandas para que podamos llevar esta provincia al lugar que la trajimos hoy en este difícil contexto de que nos tocó gobernar. Y ustedes la sufren todos los días, no me voy a poner a explicarles, porque ustedes saben lo que sale ir al almacén, lo que sale pagar la luz y nos quieren culpar a nosotros que somos los responsables, que aumentamos la luz, siendo que es el contexto de la política nacional la que hizo y la que cambió, la que sacó los subsidios y la que nos trajo a este verdadero momento tan difícil que nos tocó. Pero créanme que con todo eso pudimos hacer muchísimas cosas. De decir que si la peor crisis de los últimos años de la Argentina pudimos hacerlo, cómo nos lo vamos a hacer si nuestro futuro viene de la mano de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que son los que van a gobernar el país y que van a hacer que vuelvan esas políticas. Y con el esfuerzo y el sacrificio, con todo lo que nosotros hicimos, seguramente va a llegar lo que tanto buscamos, que es el desafío presente. ¡Gracias!